Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Yone o algunas muchas más skins Por el hecho de que se ha filtrado también O todas las interacciones que tiene La voz de Thresh En esta temática nueva De Spirit Blossom Así que veremos, lo que estamos viendo aquí En realidad no sería Yone como tal Sino que según esta filtración Podríamos tener la skin Secundaria de Yone Veremos a ver que tal, si sale, si no sale Si es otra skin o si es otro campeón Porque perfectamente podría ser Algo como un Master Yi o algo así Super mega cambiado Yasuo obviamente no es Pero podría ser que sí que pudieses Llegar a ser este Nuevo campeón Yone Compararlo con lo que yo os quería enseñar Y es esta imagen Que tenemos con todas las Que podríamos enlazarlo Con todas las Vemos las interacciones que tiene Esta skin de Thresh Y fijaos que tendría interacción con Ari Es decir, Ari podría tener una skin De Spirit Blossom También podríamos tener una skin De Cassiopeia Una skin de Kindred Una skin de Lilia Que ya la sabemos que la tiene Una skin de Lucian Ojito Una skin de Lucian Spirit Blossom A mi se me caería el cuerpo Así os lo digo Una skin de Riven Una skin de Senna también Una skin de Timo Que ya es la que tenemos Una skin de Vayne Una skin de Yasuo Que ya la tenemos también Y ojito Aquí es donde estaría la clave Y es que aparece El nombre de Yone Saldrá ahora Saldrá el año que viene Porque realmente Ya hemos tenido La primera tanda de skins Es decir Ya hemos tenido La de Timo Ya hemos tenido La de Vayne Ya hemos tenido también La de La de Lilia Es decir que Podríamos llegar a tener La skin de Ari O podríamos llegar a tener La skin de Riven Veremos Veremos Pero si que es cierto Que resulta muy curioso Que justo hoy Haya aparecido esta imagen Cuando realmente Hemos tenido ya Pum Una inyección de cosas nuevas En el servidor del PVE Como puede ser Lilia Como pueden ser Todas las skins Que hemos podido ver Incluso la skin Prestigio Pero esto es lo que hay Esto es lo que se ha filtrado Así que veremos que pasa Así que estate atento al canal Suscríbete Si no quieres perderte Ningún tipo De novedad O de posible novedad Sobre Yone O sobre cualquier otro campeón Y veremos en el futuro Si puede ser Yone O si puede ser Una skin de Maestro Yi O si puede ser Otro estilo de campeón Que podamos ver En el futuro Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscríbete Darle un buen like Y nos vemos En el siguiente Adiós